Hey, 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 nena Merced Mi amor es leal Me vuelvo a quedar a Merced Hey, 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 a Merced Historias de Sara Me vuelven a dejar a Merced Tomar la dosis y levitar A tal a tal belleza y consciente Que mece mi espíritu Y cuelga Hey, 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 a Merced Escucho soñar Y me vuelvo a quedar a Merced Casi quiero que te despiendes Y es porque Y es un sonreí de verme flotar Hey, 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 a Merced Mi amor es leal Me vuelvo a quedar Hey, 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 a Merced Mi amor es leal Me vuelvo a quedar Hey, 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 a Merced Mi amor es leal Mi vuelvo a quedar Mi vuelvo a quedar Mi vuelvo a quedar Gracias por ver el video.